Ahora es más sencillo ser parte de la clientela del Banco Popular. Para abrir su cuenta de ahorro, complete el formulario en nuestro sitio web o visite cualquiera de nuestras oficinas y retire su tarjeta en la sucursal de su preferencia. Solamente debe presentar su cédula de identidad y un número móvil para notificaciones. Ahorrar se lo hacemos simple. Banco Popular. Valoramos su trabajo.